A veces me pregunto yo Si en vez de odio y de rencor No puede hallarse Más amor A veces me pregunto yo ¿Por qué un negro habrá de ser Sol inferior Por su color? Y a veces me he de preguntar ¿Por qué a patadas tratarán A los perritos callejeros sin hogar? A veces me pregunto yo ¿Por qué la gente abandonó Al inocente ser que sin querer nació? ¿Cómo yo? ¿Quién no lo pensó? A veces me pregunto yo ¿Por qué será que se arrancó Para venderla Tanta flor? ¿Por qué los hombres con afán Aquellos árboles que buena sombra dan Los cortarán? Y a veces me he de preguntar ¿Por qué hay tan poca caridad? ¿Por qué es la fuerza la que impone la verdad? Porque faltando la moral Ha de triunfar lo inmaterial Y el que persigue un ideal Acaba mal Pobre de este mundo actual A veces me pregunto yo ¿Por qué la prisa se inventó Y tanta gente se mató? A veces me pregunto yo Si un muro debe separar Los que se quieren abrazar Y a veces me he de preguntar ¿Por qué millones gastarán? En cosas de que angustia Nos harán temblar Que los podrían repartir Para aliviar tanto sufrir Y hacia el mundo del pecado redimir Tú también lo debes pensar Y tal vez podrás ayudar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!